Música Señores, aquí está el Pirata, aquí es Corada para Belgrano Mal picante, Belgrano está en la cancha, aquí está el Pirata Su técnico es Ricardo Zilinski Su preparador físico Alfonso Meoni Ha sido merecida la ovación hacia Esther Queraso Se viene Rafaela, aquí está Rafaela, atentos en la ciudad de Rafaela La crimba está en Córdoba pisando el Mario Alberto Kempes Con el polaco Bastía, uno de los dueños del equipo, uno de los jugadores más experimentados Como se recuperó Zensini El mariscal Roberto Alfredo Perfumo, señores, el comentarista del fútbol para todos Y la formación Su preparador, su director técnico es Roberto Zensini La imagen de Roberto Zensini, señores Con gran expectativa en el fútbol para todos en una producción Señores, ha comenzado el partido Hay fútbol, y ya hay fútbol, que sea para todos Ya juegan Belgrano, con Atlético de Rafaela En el marco lo va a protagonizar Pierre Barrios Ahí está con la pelota Zela Rayán Cuando intentaba combinar con Furcha Le quedó para Serrano, la viene metiendo para De Petris Allá va Rodrigo, la hizo bien De Petris Limpiando el camino, la espera Fede González Por el medio está guardando Rollón El centro largo va a ir por el otro costado A buscar a Albertengo Allá está dominando la pelota la figura que tiene Rafaela El joven Albertengo A ver qué intenta Lucas Al piso para marcar va Crema Serrano Víctor Bien abierto contra la derecha Está Mauricio Gómez Sin embargo la pelota que viene para que intente Albertengo No va a llegar Albertengo También Teté González El lateral largo buscando a la Furcha Teté que cabeza Zela Rayán, el centro con mucha rosca Atención Llegó para buscar a Ríos Bien tirado el centro, ahí va el número 6 El gran Buenos Aires El ruso Celisky Todo un ídolo acá en Córdoba en Belgrano Mal jugada la pelota por parte de los dos Ahora, mirá La está robando Farré Farré entregaba de primera Para que vaya Velázquez A ver qué hace Velázquez Es el picante Conde Señores, Esteban Conde Dice que Puede controlarlo Esta es la anterior del picante Que cabecea Al palo derecho del arquero Conde Entre otros Que van a ir a buscar El centro El arquero que Le ve Entraba Intentaba entrarle a la pelota Y terminó Manoteo Andorioz que la va a tirar al punto del penal Tiene mucha potencia La va a buscar Forch Un rebote Le quedó a Teté El remate De media vuelta Qué peligroso Ahí va Un recurso Extremo La chilena Ahí va La pide Velázquez Allá está Velázquez Con la marca De Mauricio Gómez Walter Serrano Gómez La salida limpia de Rafaela Después el pelotazo largo Tirándola para Albertengo Si controla Albertengo La pelota del arquero Lave Si Albertengo la alcanzaba a poner contra el Acá lo vemos Mirá No lo sigue Lema Mirá González Siempre Bastía Darguela Polacón Mirá qué bien que la hizo La mandó para eso el sac Ahora sí González por el medio Albertengo por la derecha Vamos a ver La pelota para González Rebotaba el Lema Ya le viene quedando otra vez al polaco Bastía La va cambiando toda Para que la tenga Gómez Intenta con Serrano A ver qué hace Serrano Para Bastía Que se convierte En el patrón de Rafael En este tramo del partido Están empatando 0 a 0 Allá va De Petriz Allá va Rodrigo De Petriz Tirando la pelota para Mauricio Gómez Es buena Gómez Para devolver estaba Lema Estuvo buena resolución La jugada para Rafaela Pintaba mejor La sacó Álvarez La Roberto La pelota porque el partido No da para levantar el tono Por ahora A ver esta Se la rayan Entró el picante Pereira Le quedaba la pelota Para que intente Velázquez No puede Velázquez El picante Pereira Marca Bastía Pereira El remate El remate De Lema Se ha salvado Señores El atlético De la fracción Evidente De un jugador De Belgrano Hugo Brazo ahí Yo no veo nada No, es verdad La pierna en alto Ah, pero no pasó nada Si se cae Si se deja caer Ahí podría haber pasado algo Qué buena tapada Pues bueno El pase de Petris Abeldaño Pier Barrios La termina regalando Le pega el polaco Bastía Que no se diga Muchachos El arquero Lave con la cabeza Cuando estaba Rollón esperando Resolvió bien El arquero de Belgrano De Córdoba Se viene de Petris Aquí está Serrano La pide el polaco A ver qué hace Serrano La maneja uno De los medios Campistas del equipo De Roberto Sensini Entregándola Para que venga El flaco Albertengo Ahí está Lucas Albertengo La hizo bien Albertengo Albertengo Para el arquero Conde Será salida Con el chino Víctor Intenta ordenar Esta historia Rafaela Con el partido Empatado 0 a 0 A ver Rollón Participa poco por hora El delantero uruguayo Ahí está Albertengo Metiendo en la pelota Para Rollón Lo pone, ¿no? Rollón, Rollón, Rollón Rollón Tapó la ave, señores Acá lo vemos Mira, bien habilitado Otra vez Por sobre el EMA Ahí va Ahí va, ahí va En el área de Belgrano De Córdoba Va el chino Víctor Cabeceaba Pero No quiero poner escuchas Pero estamos tan lejos Que me dio toda la impresión Que había tapado A mí también A ver el secante Pereira, Pereira, Pereira Pereira, Pereira Sí, Pereira Lo pone Pereira Acá vemos el gol Pelotazo largo Para Pereira Está habilitado Deja atrás Al arquero Y define muy bien Pierna izquierda Desde un ángulo Difícil Abre el partido Con la ventaja De un gol A favor Acá lo vemos Velázquez Está habilitadísimo Pero ni hablar Ni hablar Súper limpio Y después una definición Para el sello Del picante Pereira Luchito Ahí va Sí Decirle a Roberto Sensini Estuvo todo bien Ok Que fue correcto La decisión Que tomó El chino Víctor Lo mide Julio Furche El chino Víctor Tirándola para Albertengo Arriba para ganar El jugador Lema Se la rayan Para Tete Intenta Tete González Pierde La vertical Fundamentalmente Ya le viene quedando Para Joel Sack La metió Para Rollón Olave Ahora sí Juan Carlos Olave para sacar Que corre Mauricio Gómez Va a llegar Primero Velázquez Reboten Gómez Aquí está Álvarez Guillermo Ferré Álvarez Rebotaba La pelota La terminó Una tarde dorada En la capital Cordobés En este fantástico Estadio Se la rayan Va a ser la rayan Aquí está Velázquez Velázquez A ver qué hace Velázquez Tocarada otra vez Para ser la rayan Esperó la descarga En Pierre Barrios El centro buscando A Ferré Llegaba Picante Pejándola para Gómez Así Rafaela Tac, tac, tac Como se debe jugar Muy bien al vertengo Joel Sack Espera a Rollón Espera de Petri De Petri De Petri Ya la corre Pero no va a llegar El que sí Arribó la pelota El centro tirándola Para Fede González Pifiaba El que marcaba Se la rayan Le viene quedando Para Joel Sack Otra vez intenta Rafaela Con Joel Sack Ahí va Lo terminó perdiendo Se la rayan Ahí va Julio Furch Buena marca Del Chino Víctor Reclaman una mano Que para mi gusto No fue Estuvo atento Enchufado en el partido Del Chino Víctor La metió Para Rodrigo De Petri Allá está De Petri Para Rollón Olave Se queda con esa pelota Aguídate Señores de Pier Barrio Qué señor El Tete González Julio Furch El picante solo Y allá va Pereira Y allá va César Mano a mano Con Gómez No la tiene fácil El de Rafaela El picante El picante El picante Pereira La terminó Juegan bien Los dos delanteros Entre ellos Furch Y Pereira Es cierto Se buscan permanentemente Es una buena sociedad Se habilitan Y es una buena sociedad Aquí está Albertengo Salió mal Belgrano Albertengo Levántese Lucas Pelela La pelota para Fede González González Se da arriba Al primer piso Se la rayan Albertengo Que devolvía Álvarez Hay superioridad En el medio campo Hay Local Merece Este 1 a 0 Se retiran Los protagonistas Se barra Fordoba Aquí en el Mario Alberto Kempes 1 a 0 En marcha Ya el segundo tiempo Ya están jugando El segundo capítulo Belgrano y Rafaela La pelota la tiene El chino Sergio Víctor Enseguida estaré Repasando Quiero decir Los suplentes De Rafael y de Belgrano La pelota de Díaz Buscando la arroyón Devuelve Lema Pierre Barrios Metiendo la par Furcha Arrancó Furcha Atención que esto puede terminar En algo importante Espera el picante Pereira Lo va a buscar Furcha el picante Se fuerza el picante Pereira Llegó al límite César Pereira Que no la dio por perdida Después Le entró durísimo Se la rayan Lo dejó para que le dé Álvarez con roja Entró Lema No llegó Le quedó para Farré A ver qué hace Farré Otro centro de Farré El cabezazo De Tete González Y Víctor El chino que la termina sacando La corre Guillermo Farré Lo estaba apurando Fede González Para marcar El jugador de Rafaela Estoy hablando de Serrano Si no el picante Se iba a dedicar el gol Sí señor Solo estaba Quedaba solo Aquí está marcando Muy bien Álvarez para el picante El picante Pereira Para Se la rayan Se viene Se la rayan ¿Quién hace acá? Pregunto Se la rayan Al travesaño Velázquez Esconde Señor De este Volante por derecha Se la rayan Ahí está Le pega de lleno Me gustaría ver Donde picó Encima de la línea ¿No? Mirá Velázquez Después Velázquez No puede Haciendo la pirueta Velázquez no puede Zurdo, claro Muy buena imagen Entregada por Nuestro director Sí señor Por gusto Te digo Señores Rafaela Quiere tratar Empatar Empatar cuanto antes El partido El centro Que estaba mandando Gómez Otra vez por la derecha Gómez Duró poco Por la izquierda Gómez Ya está Joel Sack Otra vez por la izquierda La pelota que va Al área Serrano Intenta Serrano Gómez Está esperando Otra vez por la derecha Espera también Rodrigo de Petriz Devuelve el Ema Le queda para que le pegue Yuel Sack Arrastra la pierna De Tete La pelota de Velázquez Es devuelta por el chino Víctor Ahí está Tete Tete para el picante El picante va El picante es Pereira Está esperando Por el otro costado Furcha El picante es Pereira Entra Velázquez Gol ¡Gol! Conte Tete González Mirá que pase Maravilloso Para Pereira Mete un centro No puede Lo reitera Y entra Velázquez Nada más merecido Para este futbolista Que está cumpliendo Una gran actuación Está ganando el grano Señores Lleva a final Lleva a Nicolás Rollón De la cancha Y ahora Tache Al 29 El relator Se va Walter Serrano E ingresará Con la 10 Guillermo Paul Fernández El hombre de Granadero Baigorria Cuando se corte Nuevamente el juego Muy bien Señores La pelota Para que se la lleve El pibe Orsini En su primera participación Lo terminó Con la 10 Como usted diga Mi querido Lucho Lugo Paul Fernández El exopoca Pasó por Rosario Central También Guillermo Fernández Le dicen Sigue a Rafael Al descuento Gómez La pelota que toma vuelo La termina sacando Lucas Abeldaño La pelea Martengo a las alturas Perdía con Álvarez Ya le quedó Ya le quedó para Paul Fernández Lema Bastía No pudo aprovechar la crema Bastía Lo se entrega Bastía Como debe ser Un león en la mitad del terreno Bastía intentando Paul Se fue por un Se viene Federico González Ahí está Fede El exoferro 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 Lucas Albertengo 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 Tiró el buscapié Llegó Lema Para meter la pelota Pitinari que baja A colaborar A buscar A tomar contacto Con la pelota Con Pierre Barrios Con Guillermo Ferré Desde la rotunda A la mitad de la cancha Para Álvarez Aquí está Álvarez Toca Belgrano Tac, tac, tac Así va Belgrano Velázquez Freira Bien Cela Rayan Está bien Belgrano Velázquez Velázquez por arriba Lo pone Velázquez Se lo perdió Velázquez Al travesaño Ahí va, ahí va Cela Rayan Velázquez Una jugada notable Lo que decíamos Antes del comienzo Del partido Belgrano Tiene argumento Como para atacar El picante Pereira Que le quiere ganar La cuerda Martín Díaz Pereira Propone la gambeta Siempre picante Qué bien que le hizo El picante Pereira Se viene Señores Pierre Barrios Que nace aquí Se la rayana Ah no Se la rayan De lo mejor De la cancha Pereira Es otro imparable Mirá Mirá que toque Fantástico Pase para atrás Le pega arriba Porque la agarra Bien Belgrano Pinta para más El pirata Se viene Velázquez Velázquez Tirando la para César Pereira Cancherio El picante Ahí va Ahí va Ahí va La colocó Al segundo palo Con el salidor De Jorge Velázquez Autor del segundo gol 2 a 0 Está ganando Belgrano La va a buscar Furcho La peinó Furcho Para Cela Rayan Ahí está Cela Rayan Limpiando el camino Espera Picante Por el sector opuesto A ver Cela Rayan Cela Rayan Tapó el arquero Tapó Conde Tapó Conde Cela Rayan Se hizo camino al andar Sacó un remate Tremendo Cela Rayan Va a enganchar Corte hacia adentro Remate de derecha El brazo izquierdo De Conde Impresionante El reflejo Para desviar la pelota Muy bien el arquero Y muy bien Cela Rayan También Lucha Que le pone corazón La pelota para Orsini Tocará para Gómez Tiró Orsini Zafor Cini La hizo bien Aquí está González El que pica es Albertengo Por el otro lado Pimba ir a buscar Siempre con la pelota Anda Paul Fernández González Metiéndola para Orsini Buena marca de Álvarez La saca Ferré Aquí está el polaco Bastia Joel Zak Se torna interesante el partido No se entrega Rafaela Pivotea bien Albertengo Lo puede Fede González Marcó Beldaño El picante Arranca Pereira Furch Que bien que la cambió Para Ferré La van a meter Para el pirata El pirata que va El picante Pereira Para Furch Llegará Furch 24 minutos Se viene con la pelota Velázquez Atención que va Cela Rayan Por el otro costado La tiene Furch Se irá a Gol De Cela Rayan Cela Rayan Lo pone Lo pone Lo pone Lo pone Cela Rayan Tapó Conde Tapó Conde Acaba de Monajua Mirá Que barba Arquero fantástico Va a venir el 28 A la cancha En Rafaela El centro Aventaño Tapó Conde No 13 Relator Se va Rodrigo de Petris Adentro El ex independiente Con la 28 Juan Elu Chanz Y es Cela Rayan Con la pelota detenida El centro Cela Rayan La Volgaña Gol Tercer gol Acá viene el centro Ya se había perdido En dos oportunidades Aventaño Ahí va Gol 3 a 0 Y es justo Está bien En el fútbol argentino Me pregunto Ahora acertado Belgrano Con este refuerzo Intentaba Benson La saca El sac Fede Álvarez Con la presencia De Orsini Ganó Orsini Es guapo Y rápido Orsini La devolución Después Del jugador Lima Ahí está Pitinari Metiendo Pitinari Rigoni Emiliano Rigoni Zurdo Para más datos Tocando la pelota Para que vaya Otra vez Pitinari Se apoya En Álvarez La tiró Para Picante Pereira Buen cierre Del chino Víctor Conde Mataron a pelotazos A Conde Y respondió A lo largo De todo el partido Sí señor Nada que hacer En los goles De Belgrano De Córdoba El chino Víctor Aquí está Díaz Martín Díaz El uruguayo La entregó La entregó mal Benzón Acompañado Por Celar Rayán Aquí está Celar Rayán La termina perdiendo No Ya la recupera Tira un tubo Rebotaba en el U-Chance Se irá a laterales Para atrás Pero con una buena economía Rafaela Qué linda pelota Para el Picante Pereira Se viene el Picante Que va a hacer Picante Le sacó la vista La pelota Ahí va Entra para darle De zurda Se acomoda Y le pega Mercador lateral izquierdo Joven De Belgrano de Córdoba Rigoni Álvarez El Polaco Bastilla Le va a quedar A Forré Forré metiéndola Para Picante Pereira El Picante Pereira Le ganó la cuerda Yuel Saker El Picante Benzón Lo está recuperando Guillermo Ferré Ya la está tocando Para Pitinari No Entregó de una Para Picante Ahí va Pereira Ahí va Pereira El Chino Se la rayan El Chino Aguanto Díaz Reclaman una mano No Si hubo fue casual Pero me parece Que ni siquiera eso Está marcando luchanza Está mandando La pelota para Orsini Se viene Nico Orsini Orsini Buena cercada Ahí está Orsini Bien por el pibe Orsini Este pibe está Demostrando El Unchanz Otra vez en la barrera Ni siquiera pudo aprovechar La pelota detenida A Rafaela No se le ha dado nada Al equipo de Sencini Esta tarde en Córdoba No la ataca Cabeza de Lima Lo dejó para Forré Forré Este le pega Forré Benzon 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 Aguanto Díaz Pitinari 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 Un rebote Corner Sabes que fue buena El hombre que reemplazó Esteban González Lesionado El Unchanz Albertengo que se deja anticipar Se viene Pierre Se viene Barrio Se viene el Pirata Se viene Belgrano Tiene uno más El centro que va a llegar Para Benzon El Chino Víctor Tiró a la pelota Al córner Está Benzon En el área Esperando que Forré Le mande la pelota El Chino se la rayan Guillermo Forré El centro para el Picante Pereira Devuelve Juelzán Le va a quedar A Pitinari Para el Picante Para el Picante Para el Picante Se viene Pereira 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 Pero fijate vos Fijate vos Qué oportunidad Me parece que es la tercera Que pierde Ahí está Mirá Muy mal trabajo De la defensa De Rafael Malísimo Ese partido sin ganar En el 13 Se reencuentra con la victoria Nunca yeta el 13 A mí me ha dado suerte Le he puesto un par de fichas Y lo ha encantado Yo en sacas Estiraba Pero no llegaba No la esperaba Ahí lo vemos Saks Ahí está Lo dejó pasar después Tenía dominada la acción Ahí va Lo terminó Lo terminó Ganó el Pirata Ganó Belgrano Belgrano hace bandera Ganó el equipo Del ruso Celisky Lo aplauden a Belgrano Señores Una multitud Te lo respalda Ha ganado Belgrano De Córdoba El Pirata Acaba de derrotar No riktó El Pirata Son Amin En Son Aribano